¡Y arriba San Luis Potosí, sí, señor! Hemos preparado la mejor fiesta del 2023 en San Luis Potosí. En San Luis Potosí. Se presenta en el Teatro del Pueblo... ¡Los Tigres del Norte! Prisionera, con una piedra, caminar por el penal. Si soy el jefe de jefes, señores... ¡No, dale! ¡Adiós, amor, me voy! ¡Aquí abajo, ¿dónde estamos los decepcionados? ¡Wisin y Yandé! ¡Los fabulosos Cadillacs! ¡Todo te dice que soy! ¡Los gustos de mi papá con Julián Álvarez y Lorenzo de Monteclaro! ¡Aquí te doy para que veas cuánto te quiero! ¡Cártel de Santa! Fiesta al cien, algo bien, al DJ... ¡Mi mujer me tocó en el celular los mensajes del WhatsApp! ¡Pandora y Flans! ¡Los herederos de Nuevo León! ¡Los herederos de Nuevo León! ¡Sebastián Yatra! ¡Cuando enamorado locamente de una chica que hoy está en voz! ¡Mis peras, yo le son las niñas de mis dos! ¡Banda MS! Pero eso no quiere decir que te ocupe la persona más bonita, la que más me hizo llorar... ¡Panda Los Recoditos! ¡Están tan fuerte como lo pensabas! ¡Me están gozando que los minutos que me pasen a tu lado! ¡Espinoza Paz! ...probablemente una mallaca que me pregunta por qué la engañé... ¡Molotón! ¡Junior Apshe! ¡Que a mi tiempo es la verdad! ¡Toqué su hombro y al instante me miraron! ¡En la sangre traigo el 701! ¡Me de la pelea pues vengo de una! ¡Jady Pantoja y Kim Loaiza! ¡Me voy yo segundo y me trajo más de ustedes! ¡Eres mi alegría! ¡Judándose de noche y de día! ¡Grupo de Firme! ¡Ya supérame porque yo ya te olvidé! ¡Y onda perdida! ¡Te me alistas porque hoy te llevo la banda! ¡Alecantro Fernández! ¡Caballero de locuro que arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo! ¡No es que me quiera ir! ¡Es que no me sabe estar aquí! ¡Y muchos más! ¡Aquí te queremos! Feria Nacional Potosina 2023 ¡¡Mi 23! Scrape LC ¡Ge bush! ¡ Collären! ¡Ja! ¡V нос, coibi! ¡Vacidad oh! Gracias.